Y para todos los mexicanos que amamos la música mexicana Vicente si seguirá siendo el rey o siempre Juega con los palmas, vamos México Amigo que te pasa estás llorando Seguro es por destenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daca si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Venga! ¡A cansan! Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contágialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Venga! 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 ¡Venga!